Ya, ¿qué es lo que me da? Yo digo... ¡Familia! Tenemos que hablar. Es que no puedo. ¿Cómo les damos esta noticia tan fuerte? Mi brazo se ve blanco y yo lo tengo negra. Vamos a explicar por qué reprobamos todo el año. El día de hoy vamos a ir a reinscribirnos a la escuela. Por si tenían la duda de qué fue lo que pasó con nosotros, por qué no subimos fotos de nuestra graduación, fue porque exactamente no tuvimos graduación. Decidimos cursar un año más en una bonita institución donde se creó y se formó una gran amistad. Llegamos a esa conclusión de estar un año más juntos. Así que se vienen cosas. Bueno, ya. El chiste es que vamos a ir a reinscribirnos a la escuela otra vez porque reprobamos un año. Bueno, yo no reprobé. Séptimo y octavo semestre. No, ya. Lo único que vamos a hacer es ir a reinscribirnos a la escuela porque, pues, creo que como la mayoría de nosotros no salimos en tres años de la prepa. La mayoría. Pero, como dice mi mamá, no es un... no es malo. Es bueno. Es un calderito. Y sí, sí, es justificación. Vamos a desayunar. Adiós. ¿Gustas de leitar de maris? No puedo tomar leche si no es deslactosada. Porque leche es deslactosada, amigo. No te le eches. Ándale. Yo soy más de esa. O sea, el de spray. Ese es jugo. Ándale. Sí, justo. Acción. Ay, acompáñame de este lado. Ok. Te digo que contamos con tricks, con pops, amigo, pa' que quieres. Del rojo. Claro. ¿Y tu amigo? Del negro. Así como yo. ¿Así o gustas más? Ah, sí, amigo. Gracias. ¿Ustedes creen que fue malo repetir el año? O sea, creo que fue la peor... Fue la mejor decisión que pudimos haber tomado porque... Es un año más juntos y son nuevas oportunidades. Bien o mal siento que es bueno. No sé. Va a haber gente que esté de este lado y gente del otro lado, pero pues... ¿En estas de mitad? No. O sea, gente que nos apoya y gente que no. No, pero pues solamente nosotros sabemos lo que pasamos para haber repetido. Así que... Le estamos echando ganas. Es por algo bueno. Tengo que ir a hacer un turn de la escuela. Pero... De ahí en fuera... Estamos, ¿no? Qué importante. No. ¿Y por qué tienes los ojos? Ay... No. Esto... Amigo. Amigo, ¿sí? De allí. Ya. Ya. Tan desesperado por un taxi. Se supone que teníamos que estar en la escuela a las 11. Y ya faltan como... Veinte minutos. ¿Qué hora? Estoy en la escuela a las nueve y media, vamos. Aquí traemos nuestras cosas y nada más, no. Ni modo. Bueno, ya estamos aquí en... ¿Dónde estamos? Sur 24. En Sur 24 de la Ciudad de México. Vamos camino al CSA Chariente. Amigos, desédenos suerte porque la verdad no sabemos si traemos todos los documentos. ¿Dónde está? 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 Hola, yo soy la tira de materia. Hola. ¿Es tu cuarto año y no sabes? Sí, tira de materia. Gracias. Pregúntale. ¿Qué pasó, mi amor? Eso. Ay, gracias. ¿Dónde está mi amor? Sí, sí. Ay, qué bonito. Estoy en la forma, pero sí les ayudo. Ay, gracias. Adiós, tira de materia. Adiós. Gracias. También, adiós, mi amor. Gracias. Ay, tiene tu cara en media. Ya estamos aquí formados para entrar a la plática y poder inscribirnos después de la humillación que nos hizo la destrucción. Yo, la verdad, es mi primera vez aquí, así que no sé qué es lo que van a hacer. Ay, yo no salgo. Lo más probable es que ya no pueda hablar de aquí en lo que empieza, entonces, pues, voy a intentar grabar cachitos, así que ahorita los veo cuando acabe, porque supongo que va a estar aburrida. Entonces, pues, mientras sigue llegando la gente, vamos a esperar. Una hora después. Amigos, estoy muy, muy enojado porque nos mandaron bien lejos a mí y a mi amigo, ni siquiera fueron buena onda en tratarnos. Y luego nos dijeron como, pues, no, mi vida fue, déjela. Entonces, ahorita tengo que pagar que porque en el banco no se pueden depositar lo que deposité. Entonces, pues, vamos a tener que tardarnos mucho tiempo aquí. Venimos aquí a imprimir a la telme. Y debo admitir que no sé ni cómo se hace, pero pues veremos qué nos dice. Amigos, como pueden ver, ya estamos en casa. Ya no me dio tiempo de grabar nada. La verdad, me venía desmayando en la combi porque me siento un poco mal de que estoy enfermo. Les puedo decir que hasta Diego se quedaron mis papeles. Así, imagínense qué tan mal me sentía. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho. Y si es así, denle like y los quiero muchísimo. Nos vemos el otro.